Y con UDA recibe mañana la visita del Club Baloncesto Marbella. Será a las ocho y media de la tarde cuando se dispute un choque en el que los de Mayan no podrán tropezar. Dos partidos en casa y dos fuera es lo que resta para el con UDA que afrontará en las próximas semanas el tramo decisivo de la temporada. Es el momento clave en una campaña en la que el equipo algecireño necesita enderezar el rumbo. Si quiere optar a una de las tres primeras plazas que dan opción a playoff, Cazorla, Almería, Melilla, Marbella y Algeciras se juegan este objetivo en cuatro semanas.